Por eso quise que conociera a Margarita y a Concepción, y a usted también, claro. Mis amigas, mis amigos, nuevamente bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a platicar de otro tema polémico. La verdad que me encantan estos temas porque muchos de ustedes escriben en los comentarios y dan sus puntos de vista, puede ser a favor, puede ser en contra, y cuando se hace de una manera propositiva, creo que nos enriquece a todos. Hoy les quiero recordar que a partir de que Silvia Pinal, a sus más de 90 años, subió al escenario, muchas personas criticaron a sus familiares porque dicen que cómo es posible que a esa edad suban a la gran actriz al escenario. Resulta que Jacqueline Andere expresó que ella tiene más de 80 años y sigue y seguirá trabajando. Y bueno, pues ahora resulta que Silvia Mariscal, otra gran actriz, confirma en los hechos que su vida es actuar y que a sus 75 años no piensa dejar de hacerlo, después de toda una vida dedicada al teatro, al cine y principalmente a las telenovelas. Todo esto abre el debate y yo pregunto, ¿hasta qué edad una persona debe dejar de trabajar? Recordemos que Irán Ehori, la gran actriz, se dice que se dejó morir porque ya no la llamaban para trabajar. Yo creo que muchos de nosotros, mientras tengamos fuerza, mientras tengamos ganas y lo podamos hacer, podemos seguir trabajando hasta que Dios nos llame. Esa es mi opinión. ¿Cuál es la de usted? Por favor, escribe en los comentarios y vamos a conocer más de Silvia Mariscal. ¿Qué fue de Silvia Mariscal? Gran actriz que sin importar su edad, sigue trabajando en teatro y televisión. No debe haber insistido mucho. Hortensia es una pusilánime. Seguramente el marido la amenazó. Su nombre completo es Silvia Ramírez Aguilar. Nació en la Ciudad de México el 13 de septiembre de 1946 y es una actriz muy reconocida. Su primera telenovela fue Lucía Sombra en el año de 1971, la cual fue protagonizada por Ofelia Medina y Raúl Ramírez. Y aunque la mayor parte de su trabajo actoral puede apreciarse en la pantalla chica, Silvia Mariscal también ha participado en una extensa cantidad de películas. Las primeras fueron La Viuda Blanca de 1970, donde trabajó al lado de Amparo Rivelles y Julio Alemán, y Las Reglas del Juego Cinta de 1971 con Isela Vega y José Alonso. En 1974 participó en la telenovela titulada El Chofer, producida por Ernesto Alonso, que fue protagonizada por Jorge Rivero y la actriz argentina Linda Cristal. En 1975 Silvia Mariscal protagonizó la película El Valle de los Miserables. En 1979 actuó en María de mi Corazón, una película representativa del cine independiente mexicano que contó con el argumento del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Otras de sus magníficas interpretaciones las vimos en las telenovelas. En 1989 participó en El Rincón de los Prodigios, con Alma Delfina, Demián Bichir y Tina Romero. Ay Verónica, la verdad es que yo siempre me siento incómoda en este tipo de eventos. En 1990 trabajó en Cenizas y Diamantes al lado de Ernesto Laguardia, Elizabeth Dupeirón y Sergio Bustamante. En 1991 fue parte de Vida Robada, protagonizada por Erika Buenfil y Sergio Goyri. En 1997 participó en Alguna Vez Tendremos Salas, producida por Florinda Mesa, con Humberto Zurita y Kate del Castillo como protagonistas. En el año 2001 trabajó en Navidad Sin Fin, donde compartió la pantalla con Alejandra Barros, Fernando Colunga e Ignacio López Tarso. En ese mismo 2001 encarnó a Sara Rodríguez en El Juego de la Vida, serie producida por Roberto Gómez Fernández con Sara Maldonado y Valentino Lanús como protagonistas. En el 2002 participó en Así son ellas, con Erika Buenfil, Lourdes Munguía y Leticia Perdigón. En el 2003 fue parte de la producción de Velo de Novia, novela que estuvo dividida en dos partes. La primera estuvo basada en la telenovela brasileña de 1969, Beu de Noiva, y la segunda está basada en la telenovela venezolana de 1989, llamada Rubí Rebelde, y en la telenovela mexicana de 1991, Yo no creo en los hombres. En el 2007 se unió a la exitosa producción de Rocio Campo, La Fea Más Bella, la cual narra la historia de Leticia Padilla Solís, más conocida como Leti, quien es una chica muy inteligente pero poco atractiva. En esa telenovela, Silvia Mariscal trabajó al lado de Angélica Vale, Jaime Camil y Patricia Navidad. En ese mismo año 2007 también participó en la telenovela Muchachitas como tú, con Angelique Boyer, Laura León y Gloria Sierra. En el 2008 se integró al melodrama Las tontas no van al cielo, emitido por Televisa y protagonizada por Jacqueline Bracamontes, Jaime Camil y Valentino Lanús. ¿Qué te pasó? Habla, habla. ¿A lo mejor se pegó? No, 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 no digas que habla porque me va a mandar al diablo. En ese mismo año trabajó en la película de humor negro llamada Cinco días sin Nora, protagonizada por Fernando Luján, Verónica Langer, Ari Brickman, Enrique Arreola y Angelina Peláez. Después de dos años, regresó a las telenovelas con la famosa producción Teresa, producida por José Alberto Castro en el 2010, la cual narra la historia de una mujer muy hermosa llamada Teresa, que odia su vida y ser pobre, por lo que abandona a su novio y comienza a buscar un hombre rico que cumpla sus objetivos de hacerse millonaria. En el 2011 encarnó a Sarita en Amorcito Corazón, teleserie protagonizada por Elizabeth Álvarez y Diego Oliveira. En el 2013 participó en la telenovela de Que te quiero, te quiero, al lado de Livia Brito, Cintia Clitbo y Aarón Hernán. En el 2014 trabajó en La malquerida con Victoria Rufo, África Zavala y Osvaldo de León, entre varias más. Silvia Mariscal es una mujer apasionada del teatro. Ha trabajado en más de 30 obras, entre ellas Mi vida es mi vida, El día que me quieras, La mudanza, Entre mujeres, El violinista en el tejado, La muerte de un viajante, Mujeres de ceniza, Tok Tok y muchas más. La gran actriz ha tenido varias nominaciones y premios. Por ejemplo, en el año 2008 fue nominada por los premios TV y novelas como mejor actriz por su participación en Muchachitas como tú. Se atreva, sí me atrevo. Y no me importa que le digas que lo engañaste con Mario. Santiago está enamorado. Años más tarde, en el 2020, fue nominada también como mejor primera actriz por su actuación en Ringo. Además, Silvia Mariscal fue premiada por Kids Choice Awards México por su participación en la telenovela Teresa. Actualmente a sus 75 años de edad se encuentra saludable y sigue trabajando porque su mayor pasión en la vida es actuar. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.